Vaya, vaya. Mira quién tenemos aquí. Yo sé cómo te llamas, pero no porque estás aquí. El conocido maestro y mentor, Ezio Auditore, de bla, bla, bla. No está mal la vida que llevamos, hermano. Ojalá nunca cambie. Tu padre era un asesino. A sentenciaros a ti y a tus cómplices a la pena de muerte. ¡Padre! ¡Te mataré por lo que has hecho! Impresionante. Ahora te toca a ti. Actúa. Esta vida me eligió a mí. ¡Has volado, Ezio! ¡Has volado! Ahora eres el líder de los asesinos. Únelos, Ezio Auditore. ¡Juntos por la victoria! ¡Victoria! Y recuperas Roma. ¡Si quiero, lo cojo! ¡Matad al asesino! Algún día escribiré un libro sobre ti. Bien, pero que sea corto. Bienvenido a Constantini, Ezio. ¡Luchad conmigo! Y demostradle lo que significa contrariar a los asesinos. Requieres, Katipache. Requiescat y Upatche. Gracias por ver el video.